Y en el tema de migrantes, Ciro, balseros que trabajan cerca del río Suchiate, en Tapachula, Chiapas, encontraron hoy un cuerpo envuelto con bolsas negras flotando en el río. El cuerpo se encontraba ya en estado de putrefacción y según la policía, en esta zona del río Suchiate, se han encontrado ya tres cadáveres, solo en la última semana. Hoy bomberos voluntarios del municipio de Ayutla sacaron el cuerpo y lo enviaron al Ministerio Público en calidad de desconocido. Ya se investiga si estas tres personas podrían tratarse de migrantes. Pero justo hablando de migrantes, en Veracruz, 130 guatemaltecos fueron detenidos cuando viajaban en un camión de carga en la carretera Boca del Río Córdoba. El Instituto Nacional de Migración informó que durante una verificación se le pidió al conductor que frenara, no lo hizo, manejó hasta un poblado llamado Palmillas, donde abandonó el camión y se fue, se escapó. Al revisar la caja, el personal de migración se encontró así, a estas 130 personas.